Estamos con la viceministra del MEC, del Ministerio de Educación y Ciencias, la viceministra Alcira Sosa. Buen día, viceministra. ¿Cómo le va? Le saluda Julio González. Buen día, Julio. Buen día a toda tu audiencia. Este, viceministra, mucha gente, por más que esté lloviendo fuerte, se están concentrando en la Plaza de la Democracia en contra de la transformación educativa. Y realmente es una pena que en lugar de concentrarnos para discutir las oportunidades de una educación digna para las nuevas generaciones, nos concentremos en contra de un plan que realmente lo que define son indicadores, metas y presupuestos para llevar adelante una educación de calidad que creo que todos los paraguayos nos merecemos. Creo que es importante recordar que de los un millón y medio de estudiantes que tenemos en el país, un millón doscientos mil están en escuelas públicas. En escuelas que sabemos su realidad, hemos invertido en los últimos años en una mejora importante, pero llegamos al 30% de las escuelas, de las ocho mil quinientas cincuenta que tenemos. Y las demás siguen con esa realidad que nos duele. A quienes conocemos la escuela que se nos cae y que siempre digo, gracias a Dios se cae de madrugada y no cuando nuestros estudiantes están en las escuelas. Sabías que en Paraguay en 419 escuelas todavía hay letrina en el siglo XXI. Sabemos que nuestros niños y jóvenes que van a las escuelas no tienen texto, como si adquieren las familias en las escuelas públicas y privadas. Entonces poder garantizar que los niños y jóvenes de las escuelas públicas también tengan estos recursos. Es una de las estrategias que, por ejemplo, estamos incorporando en el plan y resolver otras cuestiones relacionadas a las condiciones de infraestructura, la capacitación docente, el acceso a tecnología. Realmente duele que se tergiversen los temas. Yo creo que hay que discutir los temas que también importan a estos grupos con justa razón, pero hay que discutirlos en otro espacio que no es el Plan Nacional de Transformación Educativa, porque además el currículum en el país está vigente. Nosotros no estamos modificando el currículum. Estamos planteando justamente estrategias que mejoren la condición de la institución, que posibilite el desarrollo profesional de educador, que posibilite mejores condiciones para los estudiantes. Y finalmente eso nomás es el plan de transformación educativa, pero requiere, como te decía, más que nada de un pacto social para que se convierta en política de Estado, que no sea solo de este gobierno que pretendemos implementarlo y que no quede luego varado. Entonces construir ese pacto para que se convierta en una política de Estado y que para que toda la sociedad acordemos justamente las líneas de implementación es el gran desafío central que deberíamos tener en este momento los adultos. Sí. Viceministra, son tres puntos lo que le están llamando la atención a estos grupos de padres que se declaran pro familia y pro vida, que se están manifestando. Uno de los puntos es el de la multicultura, lo de inclusión y el enfoque de derecho. Pedagógicamente podés explicarnos esto. A mí que soy joven, que somos estudiantes, que hay muchos estudiantes que capaz que no hayan leído inclusive también el plan de transformación o como también estos grupos de padres que capaz que no hayan leído y por el título nada más ellos ya tergiversan todo. Bueno, y en realidad ellos mismos ya lo dicen. En el plan no hay nada de ideología de género, pero hablan de una agenda oculta y esa agenda oculta nosotros no la conocemos. Entonces se generan estas confusiones. Cuando se hizo el diagnóstico, se hablaban de siete ejes temáticos y tres ejes transversales que son los que mencionaste, la interculturalidad, que tiene que ver con responder a las realidades de nuestros pueblos originarios. Ellos tienen un manifiesto, ellos han trabajado estos años y presentaron sus prioridades. Esa vez la realidad de las escuelas en las comunidades indígenas probablemente es una de las situaciones más interpeladoras que tenemos como Estado. También de las comunidades de migrantes que tienen su propia realidad cultural, que te piden por supuesto iniciar como corresponde los primeros años de educación en su lengua materna. Entonces cuando hablamos con estas comunidades ya no estamos hablando solo de bilingüismo, sino de más lenguas, pero su lengua materna y luego las lenguas oficiales de nuestro país, que el español y el guaraní. Entonces son esos aspectos los que están contemplados. Cuando hablamos de inclusión, lo hacemos fundamentado en la ley 5136, que es del 2013 y que plantea justamente los aspectos a ser tenidos en cuenta en el sistema educativo. Y por supuesto cuando hablamos de enfoque de derecho es la garantía que te define la constitución y las leyes. Y también otro tema que de alguna manera se instaló, el tema de la pérdida de la patria potestad. Pero cómo le vamos a confundir a la gente. La patria potestad se pierde por orden judicial, no se pierde por un plan de educación. El currículum está vigente. Te comento que el currículum tiene un componente fundamental que probablemente muchos no conozcan y ahí justamente se habla de la educación en valores, de la educación familiar y de la educación democrática. Todo eso está vigente. Por eso es que decimos que lastimosamente un grupo muy reducido instala y confunde estos temas. Y por supuesto, la gente también no tiene probablemente el tiempo de leer las 1.600 páginas, las 5.000 páginas, perdón, las 500 que ahora están disponibles con todos sus anexos. Y entonces su información viene de lo que le llega al grupo de WhatsApp y se quedan con eso. Viceministra, ¿crees que este comportamiento, esta desinformación de estos grupos de padres y de los ciudadanos en general, porque no son los padres los que están ahí en la manifestación, es también el resultado de la educación actual que tenemos? Y sí, sin dudas, ¿verdad? Cuando no buscamos una información, cuando no leemos mucho, y esa es una triste realidad, en nuestro país se lee poco. Entonces nos informamos con lo que nos dicen en los grupos por distintas razones, ¿verdad? Y sin embargo, en países en donde tenemos mejores niveles de lectura, la gente se ocupa de leer y de construir su propia decisión sobre las informaciones que circulan en los medios, ¿verdad? Por eso te digo, la preocupación que tienen las familias es genuina por la información que les llega. Pero quienes son responsables de generar esta confusión deberían tener un poco más de sinceridad y de poner sobre la mesa los temas de debate, pero no generar esta confusión instalando otras temáticas que no forman parte del plan de educación y que realmente ponen en juego una vez más, insisto con esto, el derecho a una educación de calidad para todos los paraguayos independientemente de la situación socioeconómica en la que nos toque vivir a cada uno. Viceministra, no es la primera vez que este grupo social quiere parar con el avance de la educación. Ya lo hicieron también con el tema de la educación sexual, hace meses creo que fue, o el año pasado si no me equivoco. En el currículum vigente se aborda el desarrollo de la educación sexual desde los primeros grados según las normativas vigentes, eso es importante aclarar, y según por supuesto el desarrollo de los niños por las edades, tiene un enfoque en el primer ciclo, en el segundo y así sucesivamente conforme van creciendo, esos están los programas y son públicos, ¿verdad? Y de nuevo tengo que aclarar, no tiene nada de ideología de género, además en todos los documentos siempre hablamos de niños y niñas, cuando hablamos de equidad de derecha, entre niños y niñas, entre hombres y mujeres, o sea, está muy especificado, de hecho nuestra Constitución Nacional lo define en esos términos, por eso es que nos preocupa cuando se tergiversa la información. Discutamos, pero discutamos responsablemente y avancemos en aquellos aspectos en donde ya nos hemos puesto el acuerdo. Te doy otro ejemplo. Nosotros cuando presentamos aquel primer acuerdo el año pasado había ocho políticas, y luego justamente trabajando con representantes referentes de estos grupos y de otros grupos, ahora tenemos nueve políticas, y casualmente la novena política se denomina fortalecimiento de la comunidad educativa, familia, sociedad y educación. Eso fue el resultado de sus aportes y de sus pedidos, lo teníamos como línea estratégica, y ellos solicitaron visibilizar a nivel de política y lo hicimos, y hoy te siguen diciendo no tomaron nuestros aportes, no hacen caso a nuestras sugerencias, pero la novena política que no existía en el mes de noviembre no fue decisión ni del ministro, la viceministra, los equipos técnicos, fue el resultado de responder a un colectivo, justamente porque esta es una construcción abierta en donde se supone que todos los paraguayos tenemos el derecho a opinar, a sugerir y a construir juntos pensando en el bien común. Sí, viceministra, ¿qué fue la respuesta que le dieron desde el ministerio al precandidato a la presidencia, Arnoldo Wims, que pidió que se pare también este proyecto del plan de transformación educativa? Porque él también pidió ya esto. No, lo que no se hizo es remitir el anteproyecto de ley que era un resultado de la consultora, no pidió que se pare el proceso, sino que siga el debate. Ahora que tenemos un documento consolidado final, porque antes eran el primer acuerdo, el segundo acuerdo, los primeros cálculos, las ocho políticas, las nueve políticas, bueno, ahora hay un documento semifinal, le digo, porque todavía está abierto esta consulta que de hecho estaba prevista para llegar a un pacto social, pero ahora extendimos el plazo porque no hay nada que ocultar. Entonces, aquellos que no han tenido el tiempo de leer, de informarse, bueno, ahora tenemos estos seis meses para leer, para sumar, porque ya hay una primera encuesta que habilitamos el 12 de este mes hasta el 12 de enero para todos los que quieran. Colaborar con la identificación de la priorización de las intervenciones, que de hecho nosotros ya lo hicimos en todos los departamentos, ¿sabes con quiénes? Con el Consejo Departamental de Educación. ¿Quién preside un Consejo Departamental de Educación? El gobernador de cada departamento y además están intendentes, docentes, representantes de ACES, o sea, toda la sociedad de cada apartamento ya hizo su priorización porque tienen realidades diferentes. Y a nivel nacional, en esta encuesta también se identifica la posibilidad de aportar en esa realidad, priorizando por dónde iniciar, sobre todo si no tuviéramos todos los recursos, ¿verdad? Y de seguir sumando ideas para metas que puedan incorporarse al plan. Entonces no hay nada que ocultar. Extendimos este plazo de consultas hasta el 30 de abril del siguiente año, de modo que quienes tienen dudas o quienes no hayan tenido, como te decía, el espacio para leer, se tomen ese tiempo y aporten en este proceso que es sustancial para las generaciones presentes y futuras del país. ¿El día de hoy ya se fueron gente del ministerio a hablar con esta gente que se están manifestando, viceministra? Nosotros nos pusimos a disposición de todos los que deseen conversar. De hecho, una vez que cerró el documento, hay nuevos espacios en donde nos invitan a socializar el plan y ahí estamos, está el ministro o yo, el equipo, y estamos compartiendo todos los espacios en donde quieran discutir, aclarar dudas al respecto. Estamos organizando la tercera semana de la transformación educativa, que sería en el mes de noviembre, en donde en cada escuela de nuevo van a poder mirar ese documento, discutir entre padres, docentes, directores, estudiantes, ver si hay que sumar algo, si por ahí no se sienten representados, e ir dando esos aportes. Entonces, abiertos a todos los espacios en donde quiera darse una conversación, pero una conversación responsable, una conversación seria y no basada en mitos y algunas cuestiones que faltan a la verdad. Viceministra, ellos también, porque también están constantemente en las redes sociales activas este grupo, dicen que la palabra transformación viene de un término ya así de algo con el enfoque de ideología de género, eso no tiene nada que ver tampoco, ¿verdad? Mira, nunca se nos ocurrió esas ideas, las han instalado ellos de alguna manera y si el problema es el nombre, pues cambiemos el nombre. Ese es el nombre del proyecto con el que se inició el plan vigente, se llama Plan Nacional de Educación al 2024, el que tenemos. Si no tiene que tener, pues nos llamamos nomás Plan Nacional de Educación al 2040, si la complejidad es el nombre, ¿verdad? Pero yo no creo que pase solo por eso, ¿verdad? Porque si finalmente ese nomás es el debate, creo que es demasiado básico. En realidad pasan por otros intereses que hay probablemente y que, insisto, no es la calidad educativa lo que está en el interés prioritario de algunos sectores que tampoco son todos los padres, tampoco son todos los referentes de algunas iglesias. En realidad es un grupo que tiene, como ya te decía, todo el derecho de discutir esto, solo que no generemos tergiversación de información y no confundamos a la sociedad y pongamos, digo yo siempre, en primer lugar, el interés superior de los niños y jóvenes que finalmente los adultos deberíamos garantizar como padres, como autoridades, como docentes, como lo que nos toque. Para finalizar, nada más ya, viceministra, recalcar y dejar bien en claro cuál es el principal objetivo del Plan de Transformación Educativa. Mejorar la calidad educativa. No podemos seguir en estas condiciones, es cierto, hay más niños y jóvenes en las escuelas, pero no están aprendiendo lo que se requiere y de alguna manera eso va a limitar las posibilidades no solo del desarrollo personal y profesional de cada individuo, sino del desarrollo social y económico de nuestro país. Vamos a perder el bono demográfico, vamos a terminar, por no invertir hoy en educación, a causa de estos mitos vamos a terminar invirtiendo en políticas asistencialistas que sabemos son insostenibles y que van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos en los próximos años. ¿Qué le decía a esta gente que se están manifestando ahora mismo en la capital, viceministra? Que hablemos con la verdad, que pongamos en el centro de la discusión el bien común y sobre todo el bien, y te digo de nuevo, para mí es el presente y futuro de las nuevas generaciones y sobre todo de ese alto porcentaje de la población que va a una escuela pública y que no tiene las mismas condiciones que se dan en otros sectores. Muchísimas gracias, viceministra. Cuando gustes, hasta luego. Hasta luego.